Bienvenides, bienvenides. Hace algunos días fue Survivor Series Wargames. No, lo dije mal. Survivor Series Wargames. No, no, no. No me salió. Dejaré que el profesional lo diga. Y como ya es costumbre, después de cada pay-per-view o Premium Live Event, les traigo algunas de las creaciones del evento junto con su respectiva arena y show, como lo estamos viendo en este momento. Y claro, también habrá, como en la ocasión pasada, unas cuantas que no son del evento, pero que son demasiado buenas como para dejarlas pasar. Es básicamente el resumen del mes. Tendremos 15 nuevas creaciones. Comencemos. ¡Generals gathered in their masses! Just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of dust construction. In the fields the body's burning. As the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Poison in that brainwashed mind. Oh, love, yeah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!